1, 2, 1, 2, 3, 4 Intro Foro Interfugio Verso 1 Interfugio Una nueva canción, aún más fuerte que ayer Cante la creación, la creación Alabanza daré, con los redimidos cantaré Cante la creación, la creación Verso 2 Oh, Dios, estrenas llenó Libres en Cristo, su amor nos salvó Si no eres, los nombres sin igual Solo en Cristo hay libertad Una nueva canción, aún más fuerte que ayer Cante la creación, la creación Alabanza daré, con los redimidos cantaré Cante la creación, la creación Cante la creación, la creación Aleluya, aleluya, aleluya Cante la creación, la creación Cante la creación, la creación Puente Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Cante la creación, la creación Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Cante la creación Cante la creación